hola amigos bienvenidos al nuevo vídeo hoy en este vídeo les estaré mostrando unos mods demasiado útiles para nuestro survival pero antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas y activen la campanita ya que apenas estoy empezando y este es mi segundo vídeo así que por favor quiero que me apoyen sin más que decir vámonos con el vídeo bien el primer mod es tameable goats a dom este mod nos permitirá tamear a las cabras lo único en que necesitamos es una cabra y trigo con eso una vez que lo tengamos así le damos en el botón domesticar y hasta que nos aparezcan los corazones es porque ya lo tenemos domesticado después le damos en montar y como pueden ver lo podemos montar y podemos dar grandes saltos con ellos no sólo es eso lo que nos añade esta esta no también nos añade que cuando ordeñemos a las cabras nos dará un efecto al tomar la leche de cabra los cuales son impulsos de salto y fuerza y al combinar este efecto con la cabra nos ayudará a dar grandes saltos y no sólo es eso sino que también podremos guardar cosas dentro de nuestra cabra tienen como unos cinco espacios para donde podemos meter objetos el siguiente adón se llama esmeralda aquí este adón nos ayudará a craftear armaduras con esmeralda así como pueden ver los crafteos son fáciles y podemos tener una armadura completa y las herramientas completas además que nos añade una nueva espada pequeña y para que vean que se puede hacer en supervivencia yo aquí lo hago en supervivencia podemos craftear armaduras de esmeralda cascos botas pantalones y hasta las espadas hachas picos asadas y todos estos funcionan bien así es como se ve puesta en la armadura de esmeralda y así es como funciona el pico aquí como pueden ver el pico pica bastante bien pica rápido y todo me gusta el pico y también la pala funciona muy bien todo funciona en las espadas podemos matar acá a esta oveja lo matamos el pico esta espada no hace mucho daño hace creo que unos 5 de daño la asada vemos que funciona el hacha también podemos menos que podemos cortar la madera y pica un poco rápido y bueno y aparte que es muy fácil de conseguir la esmeralda sin más nos vamos con el siguiente adón en el último lugar tenemos del adón totem of poción efecto pues este mod nos añade 10 crafteos diferentes que son estos que se hacen con pociones y algunos objetos bueno pues los materiales que necesitamos para los crafteos son poción de regeneración poción de visión nocturna poción de invisibilidad poción de salto poción de respiración acuática poción de velocidad poción de resistencia al juego una pluma una armadura y un pico de oro y también necesitamos oro para poder hacer estos crafteos y obviamente experiencia que es fácil de conseguir bien para hacer el crafteo necesitamos poner esta forma en la mesa de crafteo así como pueden ver ponemos en medio en la poción de regeneración ponemos por arriba y abajo en forma de cruz un lingote de oro así y tenemos un tótem de regeneración y así hacemos con todas las posiciones hasta que una vez tengamos todos los tótenes bien una vez que tengamos todos los tótenes para activarlos tenemos que presionar la pantalla si estás en celular o clic derecho si estás en computadora y verán que no se me puede activar porque no me alcanza la experiencia ella dice necesito tres niveles de experiencia entonces agarramos la experiencia y la tiramos no se preocupen si piensan que esto les va a pedir mucha experiencia no les pide mucho lo máximo que pide de experiencia es 5 y ahora vemos que si se nos puede activar como ven ya tenemos la regeneración y también podemos activar este de prisa minera y como pueden ver ya tenemos la prisa minera ojito este pico nos sirve para picar tendremos que agarrar otro pico porque como pueden ver en este pico no podemos utilizarlo y entonces nos pasaremos a activar otro por aquí que es la invisibilidad como pueden ver tengo el apuro y la regeneración activamos la invisibilidad nos dice que nos hace falta niveles y ahí lo tenemos la invisibilidad activada no importa si no tenemos el totem en la mano simplemente nos va a durar 120 segundos el efecto y se nos pasará cuando se nos pase volvemos a hacer lo mismo activamos respiración acuática y nos metemos bajo el agua para verlo agarramos un poquito de niveles porque no nos alcanza para poder activarlo y así es como lo tenemos bueno pues esto ha sido todo el video espero que les haya gustado y alguno de estos mods también y espero que te suscribas y dejes tu enorme like y nada eso es todo hasta la próxima